Tambor Tambor Francisco recuerda que tu dijiste que ese niño no era tuyo Tambor Tanto que le pegaban desde el día en que nació Como son las mujeres malas, tan bonito que estaba mi hijo y porque me lo negaban Tambor Tambor Gabriel Buenes Y el Rara Un saludo a usted Prenden la vela Ay 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 Virgen de Guadalupe te voy a cantar Y a hacerte un homenaje hoy en tu santo día Virgen de Guadalupe te voy a cantar Y a hacerte un homenaje hoy en tu santo día Y te voy a rezar Y te voy a rezar Rosario madre mía Y te voy a rezar Rosario madre mía Música Virgen de Guadalupe Patrona del Mexicano Quiero que me disculpes Por toditos mis pecados Virgen de Guadalupe Patrona del Mexicano Cuida a nuestros hermanos Princesita de ojos dulces Música Tristeza es mi Música Paquito Y Manuel Arturo Silva Música Música Te voy a ver Música ¡Venga! ¡Venga, rinero! Tampoco a gozar, a gozar Para el compadre Alfredo Gutiérrez En Barranquilla ¡Ay, ay, ay! Voy a hacerme un buen lavado cerebral Para cantarle de rutina a mi vida Dicen que en este mundo nada se olvida Y otro mundo nuevo hoy a comenzar Te llevaste parte de mi corazón Y en mi pecho ya lo estoy recuperando Por eso yo la paso cantando y cantando En mi mundo mi consuelo está en mi voz Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Aunque yo no te he olvidado ¡Ay, tampoco quiero verte! ¡Oé, luna! ¡Rópez! ¡Amigo especial! ¡Oleros!